El sur de Argentina es increíble y la Patagonia chilena es realmente sorprendente. Todos los días te levantás pensando que fue lo más lindo que viste hasta el otro día que te volvés a sorprender. Los paisajes, la vegetación, el clima cambia radicalmente en pocos minutos pensando que podés estar desde un pueblito en el medio de la montaña en Austria hasta unas montañas con nubes en Camboya. Es una experiencia muy singular hacerlo en moto, fue genial, muy divertido. Los caminos, los ripios, te podés meter por cualquier lado, llegar bien al fondo y adentro de la montaña. Lo que más me sorprendió fue las personas, cómo tenían esa conexión con el ambiente y con la tierra en la que viven. Proyectos, expectativas, ansiedades es lo que generó este viaje que hicimos en familia este último verano. El destino fue La Paloma, bella población de la costa uruguaya. Valió la pena recorrer más de mil kilómetros y atravesar nuestro país hacia el este y ya en Uruguay y con ojos asombrados recorrimos rutas, playas, lagunas y bosques. Contemplamos emocionados amaneceres y atardeceres desde la playa, desde los pintorescos faros. Admiramos costas como las de La Pedrera, La Esmeralda, Chuy y hacia el sur, Piriápolis, Punta Ballena, Punta del Este, Montevideo. Degustamos platos típicos como el butiá de rocha, un exquisito sabor para los helados. Y finalmente nos fuimos deteniendo en La Paloma, poblado pesquero de 4.000 habitantes, que en verano llega a albergar más de 20.000, muchos de ellos argentinos. Este año nos atrajo a nosotros. Descubrimientos, recuerdos, placer, felicidad, es lo que nos dejó este especial viaje. Hola, me llamo Nadia. Este verano que pasó nos fuimos con mi novio Sergio a Brasil. Nos hospedamos en Pousada La Luna, que queda en un pueblo llamado Barrabela, que está a 50 kilómetros al norte de Camboriú. La verdad que es un lugar hermoso para descansar, para desconectarte. La particularidad que tiene este lugar es que está sobre la arena, o sea, estás pegado al mar. Tienes la posibilidad de acostarte, desayunar, comer, todo pegado al mar, escuchando las olas. Son playas impecables, el agua del mar es calidísima. Aparte de quedarnos ahí, nos fuimos también a conocer Bombiñas, en donde su mar es turquesa. Puedes hacer snorkel y ves pececitos de colores. La verdad que increíble. Súper recomendado conocer estos lugares. ¡Gracias!